Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube no Ah, ah, no ponemos a quiñar, ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey Se miro al espejo y vio que esta buenota, vio que esta buenota Y quiere perre y coger una nota, yo Te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rau Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Y sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue el tras, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugá una peli más santulca La disco que apaga las luces Que esas nalgas son pa' que las use a ti Yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle Desde que entro, lo escupe La puse a brincar en la cama y hicimos Party, party, party Party, party, party